Amor, esta noche solo tú y yo Te vi llegar como un sueño hecho realidad No puedo evitar dejarme llevar por tu mirar Tus labios son la dulce tentación Que me envuelve y me hace perder la razón Baila conmigo esta bachata Deja que el ritmo nos atrape, nos desata Quiero perderme en tu cintura Sentir tu piel, perder la cordura Y es que no hay nada Donde estar entre tus brazos Bailando al compás de tus latidos Esta pasión que nos consume en cada paso Y nos deja sin aliento Perdidos en el ritmo Baila conmigo esta bachata Deja que el ritmo nos atrape, nos desata Quiero perderme en tu cintura Sentir tu piel, perder la cordura ¡Gracias! 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 Baila conmigo esta bachata Baila conmigo esta bachata Deja que el ritmo nos atrape, nos desata Quiero perderme en tu cintura Sentir tu piel, perder la cordura Y es que no hay nada como estar entre tus brazos Bailando al compás de tus latidos Esta pasión que nos consume en cada paso Y nos deja sin aliento Perdidos en el ritmo Baila conmigo esta bachata Deja que el ritmo nos atrape, nos desata Quiero perderme en tu cintura Sentir tu piel, perder la cordura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!